Dentro de las visitas que han llegado a la comuna de Negrete, desde el otro lado de la cordillera, vamos a dialogar con don José Luis Pozo. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Chos Malal. Don José Luis, bienvenido a la comuna de Negrete. ¿Qué le ha parecido hasta el momento lo que ha podido apreciar acá en Negrete? El recibimiento espectacular. Nos han tratado muy bien y muy lindos paisajes tienen para disfrutar y explotar en forma turística. Vemos una relación de hermanos realmente muy valedera y que podemos llegar a relacionar en una forma más grande. Ahora, ¿cuál es el objetivo en sí? ¿Cuál es el objetivo concreto de esta visita? Como primer objetivo tenemos el Paso Pichachén. Desarrollar el Paso Pichachén y fortalecerlo. Al fortalecer el Paso Pichachén nos fortalecemos nosotros, los pueblos, fortalecemos el comercio y el turismo. No nos olvidemos y es lo que venimos pregonando. El Paso Pichachén no solamente es un paso, sino es un corredor bioeciánico. Un el Atlántico y el Pacífico con una de las distancias más chicas y una de las alturas más bajas. Hoy día necesitamos terminar ese paso. Si bien llevamos más de 200 años, yo creo que tenemos que acelerar ese proceso y poder llegar más rápido a lo que todos queremos. En materia de comercio, ¿qué es lo que ofrece Chosmalá a la provincia del Bío Bío, a la octava región en general? Bueno, en relación a comercio, la idea nuestra es desarrollar el corredor bioeciánico. Como punto estratégico en la Argentina, como le explicaba recién, tiene distancias muy cortas con respecto a distintas provincias, La Pampa, Mendoza, Buenos Aires, Bahía Blanca. Entonces, calculo que es una de las posibilidades más grandes que tiene Chosmalá. En cuanto a la parte comercial, creo que podemos desarrollar más que nosotros compremos en Chile, que ustedes compren en la parte norte de Neuquén. Buscamos la madera, buscamos todo lo relacionado con la madera, las cabañas, y hay distintas cosas que se pueden llegar a comercializar. La verdura. ¿En qué pie está en este minuto? ¿Qué falta para que definitivamente el paso Pechachán se concrete o se logre cristalizar como el gran paso bioeciánico? Yo calculo que el desarrollo de las rutas. Si bien la aduana es un proyecto para el 2010, en el encuentro binacional de Valdivia, se expuso que la aduana iba a ser hecha por Chile, una aduana integrada con doble cabecera, donde iban a actuar las dos aduanas. Entonces sería un paso muy grande el dar ese tipo de... o sea, lograr esa aduana. Si nosotros llegamos a lograr que las rutas se concreten, que puedan hacer asfalto, o por lo menos mantenerla en un mínimo, porque hoy día, si bien se puede circular con vehículos, es necesario limpiarlas de piedra. Con un mantenimiento mínimo, hoy día podríamos duplicar la cantidad de gente que circula por el paso. Bueno, yo creo que es muy importante, especialmente para nuestra comuna y para el territorio cordillera, yo vivo el cual represento. Creo que, bueno, la bajada del río que tú me preguntabas, yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo, especialmente con las visitas de los hermanos argentinos, de que para que no tuviera miedo tuve que bajar yo, y eso fue una tranquilidad para todos. Y ustedes vieron que los 13 y después 15 votos que se integraron, fue bonito, les gustó. Yo creo que la hermandad se construye con afecto, con aprecio, con cariño. Creo que nosotros podemos dar un salto bastante importante en lo que es el turismo, a propósito que estamos trabajando con la mesa de turismo del territorio cordillera, un paso bastante importante en el desarrollo de nuestra comuna y de nuestro territorio, especialmente con la hermandad argentina. Creo que ambos dos nos podemos potenciar cuando queremos buscar el fin común, que es la mejor calidad de vida de nuestra gente. Yo creo que eso es lo importante, los recibió ellos, ellos nos han recibido tres veces ya en Argentina. Creo que hoy día se está sellando un acuerdo en que podamos pasar ya nuestro paso de Chechen y nuestros productos puedan llegar a la Argentina con más facilidad y más cercanía. Creo que eso nos interesa tanto para toda nuestra gente, sino que para todo nuestro territorio y nuestro país, y también para el país hermano argentino. Bueno, mira, yo creo que el paso que hemos dado en estos tres años que yo he sido presidente del territorio, hay un avance sustantivo. Hoy día se están construyendo los dos puentes más importantes que nos dejaban el paso impedido. Hoy día creemos que con la construcción de estos dos puentes, una inversión no menor, bastante grande, creo que vamos a tener el paso abierto el 70%, quiere decir que de 12 meses, 9 meses vamos a poder transitar. Y la cercanía que nos da con ellos, estamos hablando de alrededor de 300 kilómetros o 250, mucho más expedito para poder llegar con nuestros productos a ellos y también nosotros lo que podamos traer de allá. Yo creo que el intercambio va, no solo por intercambio comercial, que es una parte importante, hoy día andan bastantes empresarios, andan varios diputados provinciales, andan alcaldes también, intendentes, que se llaman allá, gente de la Cámara de Comercio, gente que de una u otra manera va buscando la decisión de usar este paso. Eso nos va a permitir desentrampar a nuestro sector de muchos productos que tenemos que pueden llegar rápidamente en tres horas a la mesa argentina y también beneficiar a nuestra gente. Bueno, es muy importante, es muy importante porque estamos recorriendo un camino que se inició hace muchos años y estamos empezando a recoger los frutos importantes que se ha logrado con el trabajo conjunto de mucha gente. Porque este es un desafío que viene desde hace muchos años y donde han trabajado del lado argentino y también del lado chileno, cámaras de comercio, intendentes, autoridades provinciales, nacionales, que han dejado de lado por ahí las diferencias políticas o las diferencias sectoriales que nos separan, pero que hemos privilegiado como política de Estado la apertura definitiva del paso Pichaché. Para nosotros yo creo que el 19 de diciembre va a quedar en el calendario de aquella fecha importante para la historia de nuestro país y de Neuquén, porque fue el día que se abrió el paso Pichaché. Y estamos viendo realmente con mucho orgullo y con mucha satisfacción cómo empiezan a aparecer las obras. Están ahí haciéndose dos puentes, del lado de Argentina se está avanzando con el mejoramiento, el mantenimiento de la ruta. Y bueno, todo esto realmente ahora da paso a todo lo que es la integración económica, turística, cultural, que en realidad los pueblos ya la vienen haciendo desde hace muchos años. Muchas gracias por la entrevista y también agradecerle a ustedes porque la prensa también ha tenido un papel muy importante también para que podamos comunicarnos, para que podamos llegar a las poblaciones de ambos países y han puesto un granito de arena importante para que esto sea posible también. Buenos días. La verdad que yo creo que es un paso muy importante hacia la integración el podernos conectar asiduamente. Porque a veces hay intenciones, pero si los dos pueblos no ayudan a los gobiernos a interiorizarse de los estados de los caminos, de lo que falta, de las necesidades de cada una de las comunidades, tanto de un lado como de otro, los gobiernos que están alejados de las distintas localidades no entienden la necesidad del pueblo. Y debería porque las rutas y caminos están hechas sin restricciones. Exactamente. Y hoy esta ruta tiene restricciones. Entonces creo que lo principal es que todos los que tenemos un cargo que nos dio el pueblo, podamos transmitirle a nuestras autoridades para que se termine, se termine como corresponda. Y no solamente que se haga una huella, sino que se haga una ruta como se merece tanto el pueblo chileno como el pueblo argentino. Estoy muy agradecido, no solo a las comunidades que nos recibieron, estoy agradecido, hace años ya siempre le tengo un agradecimiento, un reconocimiento muy grande a Chile, porque Chile realmente cumple o será el refugio del perseguido. No son las palabras exactas del himno, pero es el sentido. En ese sentido estoy muy agradecido de Chile. Este momento me pareció muy positivo, pero a pesar de que es muy positivo, fue muy positivo, va a seguir siendo supongo, tendremos que profundizarlo mucho más, mucho más. Porque los lastros nuestros argentinos, chilenos, van mucho más allá, por supuesto que sí. En materia de comercialización, usted como productor, ¿qué le parece esto de que se afiance el paso Pichaché? Porque por ahí cuando dicen productor, me queda un poquito grande esa palabra. Sí, trato de producir cultura, que conozca mi país. Por ahí también me paso por este lado. Pero le queremos agradecer enormemente a la gentileza que se lleve un lindo recuerdo de su paso por Chile, que siga viniendo a nuestro país y que, bueno, se afiance definitivamente este lazo comercial entre ambos países por el paso Pichaché. Seguramente que voy a seguir viniendo. Tengo muchas raíces acá, de amigos. Gracias. Muchas gracias a usted.